Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Lucas González, el extranjero relegado por Pablo Repeto en Santos. Pablo Repeto, técnico del Santos, quiere un refuerzo del extranjero y para esto ya tiene señalado a quién sacrificar de su actual padantel. Se trata de Lucas González, pues el Saltita está trabajando con la sub-23 de los laguneros. Luego de que le dijeran que no entra en los planes del primer equipo, a Saltita todavía le restan 6 meses de préstamo, por lo que el timón de Santos no lo quiere, pues busca otra posición. González es con tensión y lo que pretende Repeto es un jugador por derecha que vaya por la banda. Sin embargo, hay un problema, independiente, no quiero que lo presten a otro equipo como al Atlas, piden que entonces haya rescisión del préstamo. Ante esto, al no resolverse esta situación, Repeto ha enviado al jugador argentino a la sub-23. Se desconoce qué sucederá con su futuro próximo. En el clausura 2023 jugó en 11 partidos, de los cuales fue titular en 5, sumando en total 429 minutos, mientras que en Liguilla tuvo 2 partidos, viendo acción en 43 minutos. En el apertura no ha jugado. De acuerdo a medios argentinos, el Saltita rescindirá su préstamo con el equipo guerrero para regresar a Independiente de Avellaneda, en donde no ven como a los ojos su regreso. Cabe recordar que Pablo Repeto descartó al Saltita desde el arranque de la pretemporada, y aunque no se conocen los motivos con la llegada de Pedro Aquino, la permanencia del argentino en el equipo comenzó a tomarse complicada. Por otro lado, Juan Bruneta, previo al inicio de la Leeds Cup, sería un sueño jugar contra Messi. La posibilidad de que Santos Laguna pudiera enfrentar al Inter de Miami de Messi, despierta en Juan Bruneta un deseo que le gustaría cumplir en la Leeds Cup, que encararán el próximo martes, donde también siente el compromiso de ayudar a que su equipo llegue muy lejos. A pocos días de viajar a la Unión Americana, el volante argentino habló sobre esa situación que podría darse en caso de que ambas escuadras avancen en el certamen. Creo que no solo para mí, sino para todos los equipos sería un sueño jugar contra Messi, así que puede ser una posibilidad, sería un sueño, una oportunidad única que nos daría, pero para eso necesitamos hacer las cosas bien. Pero no hay que estar pensando en eso. Primero, sacar adelante los dos partidos. Si se da, va a ser algo muy lindo. Competir contra jugadores de ese nivel, algo muy lindo, y competir contra ellos nos dejaría una gran experiencia, comentó. Pero lo primero es sacar adelante el primer compromiso en ese certamen, que será el martes próximo ante el Dynamo de Houston, un rival al que respeta y ante el cual buscarán hacer un buen partido. Ya por último, Juan Bruneta se embalentona y manda recadito al Houston Dynamo de Herrera. Santos Labuna ha tenido un arranque bastante regular en la apertura 2023, sumando cuatro unidades, lo que ha empezado a generar dudas en Pablo Repeto. Sin embargo, esperan que la Leeds Cup sirva para que el equipo se adapte al estilo del argentino. Bruneta es uno de los mejores jugadores del cuadro labunero y sabe lo que es jugar torneos internacionales, por lo cual le ha dado la misma importancia a la Leeds Cup que a la Liga MX. En conferencia de prensa, el delantero señaló que se enfrentarán a un rival diferente a los que están acostumbrados, pero se han preparado para poder sacar los tres puntos ante el Houston Dynamo. Será un rival diferente a lo que estamos acostumbrados, estamos trabajando con base a lo que hemos visto de Houston Dynamo, así que va a ser un rival muy difícil, va a ser un partido muy diferente, pero esperamos que nos salga todo bien para que así estar a la altura de lo que será esta Leeds Cup. El 4 de Repeto, comparte el grupo con dos equipos que se encuentran en zona de playoff en la MLS, por lo que Bruneta se ha fijado el objetivo de pasar a la siguiente fase. En ese sentido, el argentino mencionó que el grupo no llega presionado, pero sí con el compromiso de hacer un buen papel. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte más y mejor información. Hasta la próxima.